¿Consideran que los espacios informales, estos espacios informales que se cocinan en los labs, en las comunidades tecnológicas, pueden aportar un mayor valor agregado a la educación, a la formación formal? Y si fuese así, ¿qué propondrían? Imaginemos que vamos a proponer una agenda, una agenda para impulsar cambios radicales en la formación formal en base a estas experiencias. ¿Cuál sería esa agenda? ¿Qué propondrían? Primero las damas. Es que se me ocurren mil cosas, Octavio. Entonces, me parece que el reconocimiento de estos espacios informales en la formalidad, supongamos, una escuela. Reconocer los espacios informales como espacios de aprendizaje, eso se me hace un primer paso. Ok. O sea, ¿cómo posibilitar, sin que sea incluso la misma escuela? Ojalá. Porque hay modos y formas y estructuras que difícilmente van a cambiar muy rápido, a pesar de los desafíos a los que estemos sometidos. Entonces, posibilitar el reconocimiento a esos espacios informales me parece la primera. Promoverlos, segunda. Que sean con valores igualitarios. Y de respeto a las personas, se me hace otra, súper atinada. Que sean problemas de la vida concreta y real, ¿no? Que nosotras podamos idear, poder tener ese espacio de creatividad para poder proponer, es otra de las cosas que nos hizo falta. O sea, pensemos en todo aquello que no tuvimos, ¿no? Cuando decía Octavio, todas esas, ¿no? O sea, de la escuela, de cómo encontramos diferencias en las exposiciones de los laboratorios, de los mítines, de los jacatones. Pensemos en todo eso que nos gustaría implementar, ¿no? Habilitemos canales de comunicación que no son formales, pero que sirven para poder crear. Los canales y qué soporte y tal, es otro tema. Yo creo que eso nos da como para otra charla, ¿no? De las herramientas. Y yo creo que hace muchísima falta estos espacios de intercambio de herramientas, de estrategias. ¿Qué es lo que nos funciona? ¿Qué no? Y sí, se me ocurren esas por lo pronto. Bien, bien, Estrella. Octavio, la misma pregunta. Sí, mira, fíjate que la propia pregunta, yo creo que trae una, por lo menos una reflexión, no sé si una respuesta, pero sí por lo menos algo reflexivo, ¿no? Lo formal, ¿qué hay en los espacios formales, en la academia y en la comunidad? Ya por decir que son, no necesariamente antónimos, pero ya por decir que están en dos espacios distintos, quiere decir que en el centro hay algo. Del cual uno carece y el otro también, que es lo que decía Estrella, de no ser dogmático, ¿no? De que solo el conocimiento comunitario es el que vale y la academia no tiene sino un fastidio que hay que repetir durante una cantidad de años. O, pues, por el contrario, decir que el conocimiento académico es el método que se ha comprobado durante muchos siglos que es el que funciona y que lo demás es un hobby, como de alguna manera, pues, culturalmente, por lo menos en mi caso, pues, del entorno, pues, uno recibe ese tipo de información. Yo creo que, mira, como propuesta, hay que buscar espacios donde tomo las palabras de Estrella al principio, donde uno sienta el conocimiento, donde uno se, quizás no se divierta, vámonos, no voy a llevar tan allá, no necesariamente tiene que ser algo lúdico, pero sí por lo menos algo que le toque a uno alguna fibra motivadora personal más allá de, tengo que sacar buena nota en el examen, que sea una motivación más allá, más allá de esa, ¿no? El logro simplemente de un número, de una ponderación en un número. Creo que tiene que haber bastantes espacios de innovación para eso, ¿no? Rescato también que sí, es difícil, pues, que cambie un modelo educativo que tiene, por lo menos en esta parte del mundo, 200 años y que es heredado, pues, de otra parte del mundo donde tenía un poco más. Pero sí pudiera rescatar algo que a mí me divertía mucho en la universidad, en el tiempo que estuve en la universidad, eran las materias electivas. La materia donde uno elegía al profesor y al tema. Y yo, pues, tenía muchísimos créditos de más. Tenía los números esos que uno tiene que ir sacando, de cuántos créditos uno ha tenido, de cuántos tiquecitos uno ha obtenido por semestre. Yo tenía muchísimos porque me metí en cuánto electivo había porque había temas que me apasionaban. Entonces, quizás eso pudiera ser un intermedio del lado académico, ¿no? Y del lado comunitario, pues, bueno, rescatar que la inventiva y la intuición no necesariamente... El ensayo de error es un método científico, muy bien, pero no es el mejor de ellos. Y extraña, rara vez da fruto, y regularmente da fruto cuando ya has pasado por un proceso suficientemente científico y es entonces cuando hay que improvisar, tal cual como es la música. Sí, sí, todo el mundo empieza a improvisar, a tocar lo que sea, sos una zampablera. Pero si ya sabemos unos procesos musicales, ¿verdad? Y dices, bueno, dale, ahí sí tú puedes improvisar y tocar prácticamente, sobre todo los jazzistas, cualquier nota puedes tocar allí, si sabes qué nota va a ir allí. Entonces, bueno, concluyo, pues, con una anécdota que sabemos la respuesta, pero no la voy a dar ahorita. ¿Qué pasa cuando hay un día en nuestro liceo, en nuestra educación media, no? Cuando somos jovencitos, que estamos, pues, en la adolescencia y nos gusta mucho el tema. Y ese día hay examen, ¿ok? Y está el salón lleno, llega el profesor o la profesora y uno dice en voz alta, así en todo el medio de la clase, Profe, iba a haber examen, ¿verdad? Así, todo emocionado. Bueno, mira, si no te dejan amarrado en el recreo en un árbol por sapo, tienes mucha suerte. ¿Por qué? Porque culturalmente la persona, ¿verdad? Culturalmente la persona que sobresale pudiera ser un problema. Entonces, del lado de la comunidad también hay algunas cosas que revisar, porque del lado de la academia, ¿verdad? El que sobresale, sobresale. Mientras que del lado de la comunidad, el que sobresale pudiera ser un problema. Bueno, ahí hay algunos asuntos ya que van más hacia la sociología y hacia la psicología. Pero que también hay que ver qué pasa en esos puntos intermedios entre lo académico y entre lo, digamos, informal, para ponerle dos términos por separado.